Acomoda la pelota, falta un minuto para que esto termine. Va a tirar, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¿No viste el gol? No importa. En el mes del padre te van a regalar Plan Fútbol de Ancel. Plan Fútbol de Ancel, un celular gratis con 70 minutos por mes por 465 pesos mensuales. Llamadas gratis los fines de semana cualquiera Ancel los primeros tres meses. La bufanda de la selección de regalo y además participás del sorteo por 10.000 entradas para ver Uruguay-Colombia. Plan Fútbol de Ancel Plan Fútbol de Ancel